Pero recordemos que él se fue de Barranquilla bajo unas condiciones no muy favorables ni para él ni para el equipo y tengo entendido que él siente este compromiso con Barranquilla y recordó ayer que todos sabemos las razones por las cuales él se fue. ¿No? O la razón. O la razón. La razón. Entonces a veces pienso y pensar que Quintero le está yendo bastante bien donde está en Racing y se quiere venir para el Junior con todo este problemón que tenemos del equipo que todavía está tratando de levantar vuelo pero no va a ser fácil. Que sea posible es otra cosa. Yo creo que la gente... Hay muchas personas que siguen con esperanza de ver a Quintero de regreso en el Junior Barranquilla. Especialmente si es el Quintero que vimos anoche. Ojalá. El Quintero que vimos anoche, Víctor, con ya el pelo más oscuro, mucho más atlético en cuanto a su físico, me trajo al... me recordó al Quintero de River Plate. Así se vio anoche por esos 10 minutos. ¿Cómo viste a Quintero? ¿Y qué tan posible ves que él regrese al Junior? Lo que pasa es que Juanfer es el tipo de jugador que en Barranquilla pega 100%. Su fútbol. Sí, total. Su fútbol. Es un fútbol que identifica al costeño. No, y la personalidad de él, no te creas, creo que la personalidad de él también de alguna manera se combina bien, no sé, me parece a mí. Porque él también es mamador de gallo, él... Tiene cierta picardía. Sí, tiene picardía, no es una persona muy seria, ni mucho menos. Por ejemplo, el Titi, aunque ambos son de Antilucía, claro, de regiones diferentes, ¿no? Titi es mucho más serio. Titi se ve que se toma la vida bastante en serio. Sí. Oye, pero bueno, Víctor, ¿qué tan posible ves un regreso de Quintero a Junior? ¿Lo ves como algo que puede ocurrir o lo ves como algo imposible? Yo creo que sí es posible en su momento un regreso. ¿Por qué? Porque Juan Fernando Quintero debe tener también una espinita clavada porque sabe que no se dieron las circunstancias para que él brillara en Junior de Barranquilla tras toda la expectativa que se creó en su primer paso por el club. Entonces yo entiendo también la posición de muchos detractores que pueden decir, no, él solamente fue a ganar su dinero, solo priorizó la parte económica y dejó el equipo tirado. Lo puedo entender. O sea, lo puedo entender. No me parece una locura eso. Pero también yo soy de los que cree que hay segundas oportunidades. Y también no estamos hablando de un jugador que viene de la séptima división de Hungría o de la tercera de España. Estamos hablando de Juan Fernando Quintero, que está con su equipo en las semifinales de la Copa Sudamericana y que en Racing es importantísimo y determinante. O sea, un tipo que tiene una actualidad brillante. Así que yo creo que para el fútbol colombiano sería una cuota de desequilibrio Juan Fernando Quintero. O sea, yo no le pondría peros a un posible regreso. Es más, si me dice, no, Juan Fera Jr., yo mismo lo busco aquí en Buenos Aires, lo llevo al aeropuerto y que se vaya para allá, para Barranquilla. No hay ningún tipo de duda. Una cosa que, bueno, a veces Jr. siento desde el punto de vista gerencial, a veces siento que están confundidos. No saben si quieren ganar o si quieren llenar el estadio. Porque a veces esas dos cosas no están alineadas. No es el mismo criterio para llenar el estadio que es para ganar la liga colombiana o incluso a veces ser competitivos en los torneos internacionales. A pesar del mal momento que vivió Jr. como equipo cuando estaba Quintero, yo nunca me sentí robado cuando estaba en el estadio. Piensa en lo que piensa en él como persona, cómo manejó las cosas. Yo creo, opino yo que también aquí para también hablar con el señor, creo que, o colombiano, creo que Jr. dio papaya porque lo trajo bajo condiciones que permitieron a Juan Fera Quintero irse de la manera que se fue. Pero bueno, ese es otro tema. Pero cuando yo iba al estadio y yo vi a Juan Fera Quintero, y uno veía la manera que controlaba la pelota, cómo ubicaba los pases. Esas son cosas que uno no puede propiamente apreciar en la televisión. Es un fútbol que está hoy en día tan dominado por la televisión. Uno se da cuenta en persona viendo a Quintero porque él es un jugador que llena el estadio. Entonces, si esa es la meta del Junior, si es llenar el estadio, entonces yo creo que ellos deben pensar en un regreso. O sea, el año entrante, sean dos años. ¿Cuántos años tiene Juan Fera? ¿Qué? ¿33? ¿Por ahí? Eran entre 4 y 5 asistencias por partido. O sea, también seamos claros. Junior en ese momento no tenía un killer. O Carlos Baca estaba con la pólvora mojada.